Más de 50.000 cubanos acudieron al Estadio Latinoamericano de La Habana para presenciar el partido de béisbol entre los Reyes de Tampa Bay y la Selección Nacional de Cuba. Acompañado de su familia, el presidente estadounidense Barack Obama y de Cuba, Raúl Castro, presenciaron el encuentro amistoso entre los dos equipos. Con el marcador de 1 a 0 a favor del equipo norteamericano, Obama se retiró del estadio en la tercera entrada para dirigirse al aeropuerto José Martí. Este partido concluyó la agenda de actividades de Barack Obama programadas en la isla, una histórica visita para el lanzamiento de una nueva era en las relaciones entre ambos países. El avión presidencial arribará a Argentina alrededor de la medianoche hora local. Obama será recibido por el presidente Mauricio Macri en la primera actividad oficial programada a las 10.30 en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada. Notimex